Ah, y para celebrar lo que mejor que con un pastel de pasteles Mari de Don Lucho, pasteles fresquitos, llevan como 100 años haciendo pasteles, todos de muy buena calidad, de excelente sabor, así es que no lo dude, no lo piense, ya sea para usted, ya sea para regalo, vaya a la calle de los pasteles que está en Emiliano Zapata número 63, o llame, llame para mayores detalles al 734-101-99. 9-0-0, eh, si apetece ya fin de semana un pastelito, elija el de su preferencia, puede ser de tres leches, de moca, chocoflan, piña coco, en fin, amplia variedad, ah, también hay gelatinas, y por supuesto todo lo que necesite para su complemento, que la velita, que los gorritos, que esto, que lo otro, pasteles Mari de Don Lucho en Zacatepec. Gracias. 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 Gracias.